Y por un Puerto Rico mejor queremos destacar a varios jóvenes que se han dado la tarea de promover a los jóvenes la oportunidad de alejarse de problemas y drogas. Y lo hacen mediante deportes electrónicos que incitan a compartir y socializar como parte de la iniciativa. Utilizan videojuegos no violentos y que estimulen el desarrollo de la mente diseñando estrategia, trabajo en equipo y también la destreza mental. Ellos a través de la red se conectan y juegan en equipo con diferentes personas conectadas precisamente a través del mundo.